Ampliación del sistema de desagües en Avenida Escalabrini Ortiz. La Municipalidad de San Carlos Centro informa a la población que luego del excepcional fenómeno climático que se abatió sobre nuestra ciudad con registros de 380 milímetros acumulados en el término de seis días, esta Administración decidió rápidamente iniciar los trabajos necesarios para poner en condiciones el estado de caminos que pudieron verse deteriorados por efectos de las lluvias, además incorporar nuevos desagües al sistema. Se dispuso la colocación de dos nuevas líneas de desagües con caños plásticos de PVC de 315 centímetros de diámetro en la Avenida Escalabrini Ortiz entre Córdoba y Lorenzo Bessone. Estos trabajos permitirán que los excedentes pluviales al oeste de la Avenida Circunvalación sean conducidos hasta el entubado ubicado en las calles Anselmo, Gaminara y Miguel.